Tío, se me ha buggeado la mirilla. Te preguntas si eres virgen. ¡Me cago en la leche! He quedado cuarto porque estaba fuera del mapa y no me he enterado de nada. Se me ha buggeado la mirilla. Sale a un lado, tío. Me cago en la hostia. No sé si la habéis visto. ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡No se me ha robado, tío! ¡Vamos! ¡Qué buena, tío! ¡Qué mancos! ¡A la mierda, tetu! ¡Círate! Mira, mira, qué confía el tío, ¿eh? ¡Qué buena esa! ¿Cuántas tengo? ¡Le va a dar la azul! ¡Le va a dar la azul! ¡Va a estar el...! ¡Le está dando la azul! ¡Le está dando la azul! ¡No, no, no! ¡Le da la azul! ¡Le da la azul! ¡Sí, pero me está andando a otro lado! ¡Ah! ¡Mátalo, mátalo, mátalo, mátalo! ¡Dios! ¿Qué ha sido eso? ¡Se ha inmolado! ¡Ha hecho un alabar, ¿no? ¡Qué ha hecho el tío ese! ¡No sé! ¡No sé! ¡Vení todas sus balas! ¡Así no me muero! ¿Pero ha sido otro que ha tirado la granada? ¡No lo ha hecho él! ¡Pero qué cojones! ¡Mira, la tiene en la mano! ¡La tiene en la mano! ¡Hostia, no la había pensado tú! ¡Puedes quitarle la anilla! ¡Ah, sí! ¡Tenía otra granada! ¿Le puedes quitar la anilla a una granada y ir corriendo? ¿En plan suicida? ¡Eso no lo he probado yo! ¡Está correctamente! ¡No! ¡Por las putas balas! ¡Oh, lechero! Eh, regocíjate en tu mierda ¡Yo me voy a ir! ¡Dios, lo habría matado fijo! ¡Fijo! ¡Recógete por los suelos! ¡No sé! ¡Míralo todos ahí, qué cabrones! ¡Séptima, macho! ¡Putada!